Gracias, señora presidenta. El BNG apoyará la proposición de ley porque es de justicia. Estamos hablando no solo de reparación moral o política de las víctimas del franquismo, sino también de restitución material de los bienes incautados, en este caso de moneda emitida por el Gobierno de la República, porque además sabemos que sin la segunda, la primera, la reparación de las víctimas nunca será real ni completa. En todo caso, esta iniciativa pone de manifiesto la realidad política de la tan loada por parte de los partidos del régimen, claro, no por nosotros, transición. La falta de una ruptura democrática con la dictadura facilitó la continuidad de muchas estructuras franquistas en el régimen del 78, que condicionó y aún condiciona la limitación de derechos democráticos. Pero, sobre todo, la transición supuso un pacto con los últimos gestores de la dictadura que pretendió pasar página y extender una losa de silencio sobre los crímenes del franquismo sin hacer justicia con las víctimas, sin siquiera anular, por ejemplo, los consejos de guerra como el que condenó a muerte al líder nacionalista galego, Alexandre Bóveda, fusilado en agosto de 1936. Un pacto que incluyó privilegios para la familia del dictador, incluidas honras como el Ducao de Franco o el señorío de Meirás aún vigentes. Pero, especialmente, supuso cerrar los ojos delante de la incautación, en algunos casos para beneficio particular de propiedades públicas. Es el caso del Pazo de Meirás, pero no solo, de la Casa de Cornide, un palacete urbano en pleno centro de Coruña, las estatuas de Isaac y Abraham del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago del siglo XII y obra del mestre Mateo o la biblioteca de doña Emilia Pardo Bazán. Finalizo. Fue la lucha constante del pueblo gallego, muy especialmente el impulso a esa lucha que dio el bloque nacionalista galego, la que ha hecho que estemos ahora en la senda de la recuperación del patrimonio incautado por Franco en Galiza. Pero, miren, no debía haber sido así. Estos días, la propia Fundación Francisco Franco preguntaba por qué la reclamación de la devolución del Pazo de Meirás no se había hecho al final de la dictadura. Lo hacía como apoyo a su pretensión de recorrer la sentencia judicial. Señor Rego, tiene que terminar, por favor. Finalizo. En todo caso, 45 años después, continúa siendo una necesidad hacerlo y se necesita determinación política y mecanismos legales como el que hoy se propone. Por eso lo vamos a apoyar. Gracias. Muchas gracias, señor Rego.